¡Largaron el Handicap Aniversario Club Sirio Libanés de Buenos Aires! Sale a hacer la delantera el número 2, Tango Wing. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, rival Dan que va en busca del puntero. La tercera ubicación viene corriendo el número 1, Idalino Abierto, se viene desempeñando, ganando terreno el 6, Dark Dance. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 1200 metros con el número 2, Tango Wing, en la vanguardia. Con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, rival Dan. En la tercera ubicación a cuatro cuerpos viene corriendo el competidor número 1, Idalino Abierto, el 6, Dark Dance, que viene ganando terreno. Luego se viene desempeñando y por el lado exterior de la pista, en busca de los puestos vanguardia, el número 5, Mighty Hunter. Viene cerrando la marcha el número 3, Rocian Song. Los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 700 metros sin variantes en la delantera. Lo viene haciendo siempre el número 2, Tango Wing, enseña el camino. En su busca, cuatro cuerpos viene corriendo el número 4, rival Dan. Hicieron el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo el 2, Tango Wing, gana terreno rápidamente por dentro del número 1, Idalino, que va en busca del puntero. Viene ganando terreno decididamente en busca de los puestos vanguardia por el lado exterior de la pista. El número 3, Rocian Song, descuentan los competidores. Los últimos 120 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera. Lo hacen cabeza a cabeza por el lado exterior de la pista. El número 1, Idalino, logra sacar ventaja sobre el 2, Tango Wing. En pocos metros para el disco, se va a imponer el 1, Idalino, clara ventaja sobre el 2, Tango Wing, que lo viene haciendo por dentro. Desde el fondo, el 5, Mighty Hunter, cruzaron el disco.